Hola chicos y chicas de Youtube ¿Cómo están? Como ahora tengo 109 suscriptores Tengo otra sorpresa voy a subir preguntas y retos 2 Pueden decir cualquier pregunta y reto a Apoyak, Raviti, Raimboldas, Pinkyetai, Fluttershy, Florycake, Sunsetchimer, Las Crusaders, Dohety, Foxy, Sebax, Ricardo, Zamir, Melani, Benjamin y Sebastián Todos menos a Twilight Ya que ella ya no puede regresar al mundo humano Solo pueden decir una pregunta y dos retos Dejaré la descripción abierto entre dos días Cuando sea miércoles cerraré la descripción de cerrado ya no hagan preguntas y retos Así aprovechen hoy y nos veremos en una semana para que comience el especial de preguntas y retos Y por favor no se olviden de mis personajes de Florycake, Dohety, Foxy, Shincake También haganle preguntas y retos a ellos Espero sus respuestas en los comentarios Ahora me despido Adiós Adiós Isla del Drama Adiós 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 Adiós